Bueno, aquí estamos pegando nada en Casa de Ricardo, vamos a ver a Agustín, el maldito ese hecho se retronco, rechochevillo, aquí se está tratando de parar, aquí viene con la pega que carga el maldito ese, y si quiere seguir pegando, no he hecho cerveza, pero él no aguanta la pega, vamos a ver como camina, estaba arrastrado el maldito, no se puede ni parar el maldito, ahí va, este va a verga pues, hecho te tella el maldito, no puede ni camina, pero él se la quiere seguir pegando, hijo, usted se la quiere seguir pegando, se la quiere seguir pegando, pero vaya a jugar Rigo, allá viene Rigo, voy para el Rigo, voy para el Rigo, 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 aquí viene los dos, cualquiera de los dos machos se vi, ¿Quién de los dos está más hecho centella? O Rigo o Agustín, no lo sé, pero Rigo no puede consumir, Agustín por lo menos puede respirar, Marico no puede respirar, no le va a estar arrastrado a Rigo, y Agustín, Agustín, una palabra ahí, no aguanta la risa de la pega, pero Rigo está hecho centella, así que un rayo es lo mismo, me duele, me duele, me duele, me duele, eh, que a la voz dice que lo montemos, pero la maleta, me duele, Marico, me duele muchísimo, vamos a ver, Rigo, hecho centella, imágenes inéditas, me duele, me duele, lo están cargando a Rigo, muy jefea, el maldito Rigo, allá va a vomitar, está vomitando, está hecho retronco, aguantale, 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 ahí va Rigo, aguantale, 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 yo lo confieso, yo le pongo una, una cerveza, no lo aguanto, bueno, vamos a ver aquí, a ver, a ver, a ver, no te dupe, no te dupe, movilita,